Viene al ataque ahora la Furia Roja, va jugando Morata por derecha Morata para Asensio, Asensio descargó para Olmo La bajó de pecho Olmo dentro del área, elude Olmo Pelea por la pelota, la pierde, la pierde, la recupera ahora España Van jugando sobre la punta izquierda, el balón va llegando A la mitad de la cancha para Laporte, Laporte juega para Busquets Busquets entrega ahora para Rodrigo Rodrigo abrió por derecha, vuelve la pelota para Rodrigo Va frenando a la mitad de la cancha, entrega para Busquets Busquets posicionado en campo contrario, descargó por izquierda Se viene Alba, Alba, jugó al área, el remate Gol, 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 Morata Gol, gol, gol de España Gol de España, señores, Morata Una jugada que la construyeron sobre el sector izquierdo Vino rumbo al área y apareció Morata para puntear la pelota Para adelantar a España que ahora está ganando y se está metiendo prácticamente En la segunda fase de la Copa del Mundo Se complica Alemania 1 Para la furia roja 0 para el equipo germano Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Y abrió la cancha de España, participó Busquets, participó Olmos Participó también Jordi Alba que este le dio una muy buena asistencia al primer palo A Morata que se adelantó a toda la defensa alemana Definió de primera con un toquecito sutil de Villar Dejó sin asunto al arquero Neuer y se pone en ventaja el equipo español y es merecido Y un poco hablábamos hoy en la prueba de que lo pueden cuestionar mucho a Morata Por las actuaciones que ha tenido en España Pero es innegable que es un hombre que tiene marcado el gol entre Ceja y Ceja Con la selección española Me lo decía Leo Menéndez Fuera de micrófonos Entra Morata para hacer el gol Y sí, y acá está Morata Y acá está el primero de España Estás escuchando fútbol multimedia por montemideonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Y ahora Sevilla en Alemania ¡El rebate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Alemania! ¡Gol de Alemania! ¡Furbuch! ¡El número 9, señores! ¡En una jugada rápida! Luego que se hizo el cambio, el balón llegó por derecha Se metieron dentro del área el rebate Del número 9 luego del pase diagonal Y lo pasa a empatar ahora Alemania ¡1 a 1 el juego! ¡Quiere seguir con vida! ¡Quiere seguir soñando con la Copa! ¡El conjunto, hermano! ¡El gol de Furbuch! ¡1 a 1 partido! Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Y parece que los goles estaban en el banco de suplentes de ambos equipos Es el turno del 9 Del delantero potente que pedía Andrés Gómez Ahí lo tiene a Fulcrum El hombre del Verden Bremen Que lo mató al arquero Simón No pudo hacer nada del arquero español Empata el partido Alemania Lo que es tenerse confianza Porque el balón tenía Musiala y se lo robó Prácticamente Fulcrum en carrera A ver, frente al arco La calzó muy bien La empalmó, se llenó el empeine de pelota Y terminó partiendo del arco Un ahí Simón que nada pudo hacer Y el partido está 1 a 1 Y se pone lindo Este cierre del encuentro Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país